La Niña Perseverante 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 ¿Cómo te juntas con esa? ¿Con esa ladrona? ¿Pero cómo dices eso? Ella nunca robaría nada Sí, eres un mentiroso ¿Acaso no me crees? Bueno, si quiero te lo comprobo Vamos Mira, en su chalequito ¿Dónde está esto? La Biblia Pero eso no puede ser No, eso no es posible Yo nunca saqué eso Soy Oliver Vengo de Estados Unidos Y vengo a ayudar a Clarisa A cumplir su sueño Si tienes ganas de dormir Ve a la pisa de mis padres Allá yo te llevaré algo de comer Ah, ¿en serio? Muchas gracias No sabes el sueño que tengo Pero, ¿me podrías llevar a la recámara? Por favor Sí, claro Está por allá Ve, vamos Lucas es uno de los protagonistas de la película Y él siempre me ayuda en escenografía, los trajes Y todo ese tipo de cosas Y la pasamos súper bien ¿Por qué te gusta grabar la película? Porque aquí estoy con mis primos Y le enseñamos a los amigos de YouTube Que ellos pueden creer en el Señor Me gusta Porque estoy con mis primos Aprendo más Porque me gusta actuar Porque lo hago para Dios Para mí ha sido muy genial trabajar en esta película Con mis primos Bueno, yo soy el director, el productor Todo para, lo siento Para llevar esta película a cabo En realidad lo que me gusta De trabajar con niños en esta película De que siempre nos pasan chascados Y pasan cosas chistosas En realidad mis primos Son súper chistosos en todo esto Y bueno, ellos lo toman de buena manera Y trabajar con niños es espectacular Es algo súper bonito Y que yo siempre se lo voy a agradecer al Señor Y yo quiero que esta película sea la bendición Para ustedes De que no sea una película Una producción como las que ya hemos hecho Que quizás no han sido tan elaboradas Y por eso nos hemos demorado tanto De hacerla desde el año 2012 Y todavía no la hemos terminado Pero nos hemos demorado Porque queremos que quede una película Bien hecha Con buenas tomas Con buen sonido Con buen soundtrack Con otras cosas buenas Y bueno, para el Señor Hay que hacerlo lo mejor posible Nosotros siempre hemos ido en escala Hemos empezado desde abajo Haciendo arriba Con una cámara que no era muy buena Hasta ahora Que graba en HD Y en fin El Señor nos bendició muchísimo Y queremos que esta película Lleve bendición A todas las personas Que nos ven por internet Y bueno, muchas gracias Por venir a esta entrevista Y que el Señor les bendiga Y puedan ver esta película Que va a ser de bendición Para todas las personas que la vean Y estamos seguros De que así será Que va a ser de bendición Y 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 que va a ser de bendición